Muy buenas a todos, aquí Makoto Uchiha en un nuevo video de combates en las ligas PvP Y bueno, bueno, no sé por qué le di tanto énfasis a esto Vamos a ver qué tal nos va, tengo que atacar rápidamente porque si no, bueno, pues ya saben No perdemos aquí trofeitos, no estamos para estar con chiquitas y... Me fascina decir estar con chiquitas, es que no sé, me imagino otra cosa A ver, tenemos a Nishan y tenemos al otro Nishan también, ¿verdad? Que todavía no puedo cambiar mi otra defensa Bueno, bueno, o sí puedo poner a Atom ya, creo que no, creo que Atom está de defensa en el PvP Pero no importa, cambiamos aquí al Rey McQueen, el Rey McQueen lo voy a dejar de hecho Y ponemos a Tetis y a Alces, o deberíamos jugar con Sparky ¿Oye, le toca a Sparky? Bueno, bueno, ahorita lo veremos, dependiendo de qué oponente nos toque Este de 9 de trofeos está bastante fácil, pero está bastante fácil, la verdad Pero los demás no es que me hagan mucha gracia, de hecho Venga, 9 trofeos, el chiste es no perder, el chiste es ir avanzando y progresando aquí en las ligas El chiste es no ir perdiendo trofeos por aquí y, pues, dejé a Rocky Balboa Bueno, bueno, ¿quién va a perder trofeos? Lo bueno es que me estoy metiendo contra alguien Súper débil ¿Qué pasó? ¿No cambié a Alces? O aquí me interactuó mal el juego Creo que fuiste tú, Makoto, por ser tan veloz, no fuiste lo suficientemente veloz como querías O no sé qué decir El chiste es que no pusiste al buen Alces y seguro se siente triste, ¿eh? Ahorita debe estar llorando el pobrecito De hecho, Makoto ya no me quiere, Makoto ya no me usa Bueno, eso de usar suena bastante feo, ¿no? Que alguien te use Es que, no sé He tenido relaciones así y, bueno, bueno Aquí hasta me llegó al Kokoro Yo solito me clavé la lanza Así que, bueno Continuamos, dejemos eso para otro video de intimidades con Makoto Like si quieren un video así Estoy en el puesto 255 Ahorita voy bastante bien Prefiero no perder, prefiero ganar pocos trofeos A no ganar nada O más dicho, perder trofeos, de hecho Así que, bueno Una runa de energía Cerramos esto y vamos a cambiar por aquí a Alces Madre mía Miren, hablo de perder trofeos Hablo de perder trofeos Alguien me atacó Dime que gané Creo que no gané, ¿verdad? Hace 31 segundos me destrozó Esta persona Ulises Madre mía, este tipo lo conozco Es de Deadly Union Una alianza donde he estado ¿Y cómo se atreve? ¿Qué haces ahorita aquí atacando? Bueno, es que ahorita todos deben estar conectados ¿Qué cosas dices, Makoto? Bueno, pues Nada más por no dejarlos con las ganas Voy a hacer dos ataques Porque yo de buena manera De buena gana Ya no hacía más ataques Porque estoy bastante molesto No No, porque Es que así ya no conviene Empiezo a perder Y 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 a perder A ver Carlos Andrés Moreno Me da solamente 20 trofeos Y su defensa la veo bastante Buena para violar A ver Ahora mismo tienes un escudo Lo sé No me lo quisiera quitar Pero ¿Qué quieren que les diga? Tengo que hacer un video Así que ahí está El Rashoma Queen El Rashoma Queen Y la buena de Tetis Que muchos me dijeron Creo que subí un video En esta semana Sobre que a Voltaic Le gusta a Sila Me dijeron que no Que Makoto Que estás mal Estás enfermo A Voltaic Le gusta O Falle Melinda O Tetis Y si La verdad Yo digo que Voltaic No tendría muy buen gusto Si le gustara a Sila Que a mi me parece De los monstruos Más desagradables Que existen En cuanto a aspecto Está horrorosa A mi no me gusta Para nada Y si muchos Se le quedan viendo A las tetas Pues Como que están Un poquito enfermos La verdad Porque la cara Me parece desagradable Y ¿Qué decir de Tetis? Tetis tampoco es que Digamos que es una fresita O es una Una super dama Bueno si 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 Está mucho mejor De hecho Su cara me gusta más Es más agradable Y ya ni digamos De esta elfa De De Shanara Me gusta aún más De hecho Más que Tetis Porque tiene ese aire Así tipo Ven que es moradita Pues yo me lo imagino Que en vez de moradita Que fuera una morenita Una morenaza De esas de fuego No sé de fuego Dije Y pues Estaría genial O sea dije Morenaza de fuego Refiriéndome a una persona Así morenaza No refiriéndome A que fuera de fuego En su elemento Por si no lo habían pillado Pero bueno Cargando resultados Venga Di que sigo avanzando Seguimos progresando Ya nadie me ataque Por favor Por favor A ver Me llevo un poquito de comida Aquí en las ligas Ustedes que tal van en las ligas Me fascina siempre preguntarles eso Porque bueno Yo sé que a estas ligas Se les complica A mucha gente Pero a mucha No tienen una idea De la cantidad de comentarios Que a veces me llegan Diciéndome Makoto Es que a mi me tocan Puro 130 Yo soy nivel 100 O por el contrario Me toca gente Que dice Makoto yo tengo monstruos A nivel 85 Y quedé en liga 4 Legendarios 4 Bueno No sé que clase de hack Hayas usado No es que en serio Entrar a liga legendarios 4 Es bastante fácil Simplemente con ser activo Y hacer 4000 trofeos Entras Así Tal cual Yo creo que ahí es donde La mayoría Debería de poder Entrar fácilmente Claro que ayuda A tener una buena defensa Y que no te quiten Muchos trofeos Más aparte Ser activo Eso en ligas bajas Yo creo que en oro Hasta oro Tienes que ser muy activo Para poder mantenerte ahí Y en legendarios 4 Ya después Es un poquito más Tener buenos equipos Para seguir avanzando En liga 3 Liga 2 Y bueno Yo como saben No tengo un buen equipo De defensa Tengo mis equipos Bastante normalitos Para una persona Que nunca ha pagado Nada en el juego O prácticamente nada Porque si acaso He metido como Menos de 100 pesos mexicanos 25 pesos mexicanos De hecho es lo que gasté En el juego Es lo único que he gastado Hasta el momento Otras cosas Que me han regalado Bueno sí Pero yo no he invertido Prácticamente aquí en el juego Así que bueno Cargando resultados Es el último combate Di que sí Sí, sí, sí Subimos hasta 151 Del mundo Del ranking global Me encanta decirlo así Porque como si fuéramos Muchísimos jugando Este juego Que Mucha gente dice Que más dicho Social Point había dicho Que eran muchísimos usuarios Al mes Que eran 2 millones Y cacho Y yo no veo tanta gente Por aquí jugando ¿Eh compañeros? ¿Qué quieren que les diga? Maldita persona Que me ganó trofeos ¿Cómo te odio? ¿Quién fuiste? A ver Sergio Es que todos ahorita Están activos ¿Cómo detesto Que me ganen trofeos Así por la cara? Y sin poder cambiar Mi equipo Ese es un problema Aún más grande De hecho Madre mía Pero bueno Espero que les haya gustado Y ahorita nos vemos Más al rato Con otros combates Más aquí en las ligas PvP Y bueno Ya estamos de vuelta Por aquí Para más combates En las ligas PvP Para ver Con quién nos toca En esta ocasión Y estoy viendo Varios equipos Extraños De esos que Uff Son los peores Los que me encuentro Y de repente Los veo extraños Y digo Este equipo Se ve bastante accesible Creo que le puedo ganar Y de repente Me estampo Así como un campeón De hecho Voy a poner a Urias Pet El buen Sparky Porque mucha gente Lo extraña Y bueno Le toca Salir a jugar En estos momentos Y vamos a ver Chéquense Es que este equipo Lo conozco Yo sé cómo viene Pero vamos Contra Fong Tang Tran Este equipo Se ve bastante accesible Aunque si trajera Al Rayo McQueen Estaría aún mejor De hecho No sé para qué lo cambie Sparky Sparky va a morir Lo estoy viendo venir Sí Es un equipo De pura vida Pura vida grupal Y el general Alce es ahí Para Estar a tope 237 177 Y 137 Bastante vida Hay que irnos cargando A los de Este lo podemos noquear No, no podemos noquear No podemos hacerle nada A Totem Vamos a ver Si podemos ir noqueando A alguno de estos Este es el que más nos preocupa Porque es el que tiene Runa de fuerza Así que hay que ir sobre de él Sí o sí Pero Uff No sabría que decirles Eh compañeros Rayo Dinámico Es que yo no sé Para qué puse A Sparky La mejor decisión de tu vida Y Makoto Poner a Sparky ahorita Contra este equipo Es que no sabía Que iba a ser tan de vida Pero bueno Podemos ver a Totem En acción Que como saben Es uno de los premios Ahorita en la isla Y bueno Y bueno pues Yo creo que le hace Mucha ilusión A todos verlo por aquí ¿No? Sí, sí, sí Yo lo sé Tú lo sabes Él lo sabe Todos lo sabemos Y no debería estar Despediciendo este ataque Ahorita ¿Verdad? No Ataquemos con este O con este Bueno, bueno Obviamente Ahorita ya me van a atacar Porque me voy a tardar muchísimo En matar a estas personas Así que bueno Vamos a irle pegando Con este Que es súper efectivo A esta cosa Tetis se va a encargar De recuperar la energía De todos Y darles un poquito Más de potencia Para que les quite Más a estos inútiles Que van a estar aquí Molestándome No creo que me gane Este equipo Pero podría darse el caso A ver Otra carga de arco Por aquí Y para esto Me guardé este ataque El más potente Que tiene Urias Pet El buen Sparky Bueno, estos son los dos Más potentes que tiene Y pues miren Como poco a poquito Los vamos desgastando De hecho A ver Ingvar También nos puede hacer aquí Muchísimo daño Pero bueno No lo congelamos Y ese es un problema Magia verde Máximo de vida Y se da Aún más vida De hecho A las aturdidoras Le atina a todos Madre mía Es que les digo Les digo A mí lo que no me pasa Le atinó A todos mis generales A todos Eso sí Es imposible Muy muy imposible Pero bueno Voy a ir quitándome Los de encima Uno por uno A ver Tengo bajada La precisión Pero a la vez Tengo más precisión Si me hubiera quitado Ceguera Ahí sí hubiera sido Un problema A ver Ya nos quitamos A totem De encima Nos quitamos Un poco de vida Grupal Que tenía Pero bueno Vamos a ver Tú Alces Tienes que noquear Al otro Alces Pero ya Es un hecho Maldito Alces Desgraciado Se los dije Y vamos a perder Nada más por estas tonterías Un pillado Fallamos como unos campeones Y ahora sí Uff Te reventó Casi Y pues Me encanta A ver Es que me distraigo Con facilidad A ver Vamos a darle por aquí Un bálsamo natural O no sé No sé Qué podemos hacer Ya me está dando miedo Bálsamo natural Aunque tal vez Me la estoy jugando Dándole bálsamo natural A Tetis Cuando se lo podría dar A Sparky Cuando esté en peor situación Pero bueno Es que no para Me fascina Tiene 70 mil 141 mil Este tiene regeneración Y todo Así que bueno Vamos con rayo dinámico Por aquí Le quitamos un poquito Y a las cegadoras Di que sí Tropas acuáticas De élite En el siguiente turno Le puedo dar Devoradores de energía Otra vez Aunque ahorita No tiene mucha energía Que estoy viendo Por aquí Pero Con esos 42 Me puede hacer Un buen ataque Ese general Alces con runa De fuerza Así que no me hace Nada de gracia La batalla Más larga Y aburrida Del mundo Me fascinan Estas batallas De vida Porque Son batallas De metapods 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 Los míos no Los míos son rápidos Veloces Y certeros Pero Estos sí Molestan bastante Déjenme decirles Bueno Al fin Le entra un efecto Al enemigo Y Me dejan Hacer un ataque A mí De hecho A ver Devoradores de energía O me la juego Con esto Es que tampoco Creo que pueda Hacerme mucho Con la energía Que tiene Pero podría matar Sparky Y ese sí sería Un problema De los buenos Verán Venga Me la juego Devoradores de energía Más bien dicho No me la juego Y mejor Devoradores de energía Aunque sería gracioso Un especial Del buen General Alces Es que lo estaba Viendo venir Lo estaba Viendo venir Pero bueno Ya tiene su vida Normalizada Pero Tiene regeneración De energía Así que me va a costar Un poquito Un poquito Estarlo matando No tanto Pero Esto puede tardar Así que vamos A ponernos a platicar De algo En lo que Lo estamos matando Al fin Entra un noqueo A este general Alces Ese chaparro feo Que siempre me está Molestando Y a ver Tú ya tienes Tu ataque disponible El fuerte ¿No? Aquí está Para matar también Al buen Ingvar Congelamos a Ingvar Lo congelamos Di que sí No No lo congelas Con pillado Eso sería Más genial aún Me fascina pillado Porque Aunque no me lo creo A veces Logra congelar A los que A los que tiene Baluarte A los que tiene Endurecimiento Y todo esto ¿No? A ver Flecha aturdidor Ya tiene confusión De hecho Así que Este le daría veneno Eso me serviría Bastante De hecho Pero no le va a entrar El veneno Van a ver No le entra La una No le entra Las dos No le entra Las tres Y ahí está Tiene toda su vida 162 mil Pero ya tiene Mucho menos de vida Que lo que tenía Antes al comienzo ¿No? Y yo voy a atacar Muchas veces Antes que él Así que Es prácticamente Imposible Que me logre ganar Así que Bueno Ahí está Otra vez Confusión Rayo Dinámico Y poco a poquito Te vas a morir Compañero Ahí está Una congelación Vaya tetis Hasta que por fin Más es la buena En este En este video Ya se le debe Debe de ir La regeneración De energía Digo de vida Ya se le fue Y esto está Muy ganado Miren Cuantas veces Lo voy a atacar Antes que él a mí Tenemos toda nuestra energía Todos nuestros ataques Y vamos a destrozar Ese chaparro feo Que yo también Tengo aquí el mío Y el mío Es el original ¿No lo sabían? Pues ahora ya lo saben Mi chaparro Es el Original Este ¿Cómo se llama? Legolas No es que no me gusta Legolas Se lo voy a cambiar Es el original Napoleón Bonaparte A ver Ahí está Teletransportación En cascada Y bueno A ver Napoleón ¿Tú qué vas a hacer? Napoleón Impacto de arco Y además Es que Me hace gracia Porque Napoleón De hecho No era bajito Simplemente Lo han Tachado así La historia Pero no era Que fuera un Un chaparro Así tal cual Era más chaparro De lo normal Para su país Pero no era chaparro Considerándolo con Todos los países Creo que me dio Uno setenta Uno Algo así ¿No? Así que No era chaparro De hecho Devoradores de energía Para que no me haga nada Devoradores de energía Para que Me haga un especial De los guapos Y termine con la partida ¿Se imaginan? Después de estar aquí Todo este tiempo Peleando contra alces De repentito Se le ocurre Hacerme un especial Y me mata a todos No puede No puede Porque mi alces Tiene cincuenta y un mil De vida Y no me mata Pero De todas maneras ¿Se imaginan? Que quedaran solamente Los dos alces Peleando uno Contra el otro Eso sí sería aburrido De hecho Flecha aturdidora Venga Poco a poquito En serio Es la batalla Más larga del mundo Ahorita ya tengo Que tener mi escudo Sí o sí Y si no Me sorprendería Si no Si no tengo mi escudo Todavía ahorita Cuando termine esta pelea Vendo Un legendario No, no es cierto O sí Bueno Lo que sea Porque no me creo Que ahorita Todavía no tenga mi escudo Así que Ya va a morir De hecho Ahí está Vamos a ver Si Makoto Tiene que vender Un legendario Sí o no Y para terminar Falla, eh Falla el buen Sparky Bueno, bueno Apague Vámonos Por fin A la una A las dos Todavía no Todavía no Se muere Solito Pam Es lo que queríamos Nos gusta verlo sufrir De hecho Ahí está Sufrió hasta el final Ciento sesenta y dos mil De vida, eh Pero bueno A ver Venderemos Un legendario Subí un poquito En la liga Según esto Pero no Yo estaba en los puestos Números cien De esta liga Así que bajé De hecho A ver, venga Unas gemitas Para compensar aquí La masacre Una runa de vida Este tipo Tiene mucha gracia, eh Al ver que estoy Peleando contra runas de vida Me da una runa de vida Y ahí está Makoto Tiene que vender Un legendario No me lo creo ¿Es en serio? Nadie me ha atacado Bueno, pues hay que aprovechar De hecho Ahorita vendemos Un legendario A ver, venga Alexa Alexa me parece Vamos a poner a Voltaic Porque también Con Uria Speed Me pasé Me pasé poniéndolo Es que quería más velocidad Por si me encontraba Alguien más veloz De hecho Pero Tampoco es mucho problema Esta es de vida Estoy casi seguro Y si es de velocidad Va a ser con velocidad El VIP El de tierra Pues no Es de vida Como pueden ver Makoto se la sabe De todas Todas Y esto Va a ser fácil Para el rayo McQueen El rayo McQueen Va a reventar A menos de que Ese alces Creo que tiene una de fuerza Revienta el rayo McQueen De un especial Ah no, no puede Ya me lo ha hecho Ya me lo han hecho Otros alces Con runa igual de fuerza Y no me matan Así que no No hay problema con eso De hecho El único que me podría matar De los que me matan Con especiales Son Este Burotgor También Este Atum Kite Creo que Kite Es que Kite Me deja a un filito de vida Y me deja combustión Y quemadura Así que Prácticamente se muere solo Voltaic En cuanto llega a su turno Así que Hay pocos Hay pocos Que llegan a matar Nox No sé Aunque Nox No es tan rápido O si es rápido Pero no lo llegan a poner De De monstruo Veloz A ver Estoy atacando más a Legolas En estos momentos Digo al Al Napoleón Bonaparte Madre mía Al Napoleón Bonaparte Porque quiero que se muera antes Porque es el que tiene ahorita energía De hecho A ver De hecho Tengo especial No sé que hago atacándolo todavía A ver Tengo que bajarlos A todos más o menos A treinta y tantos mil Que es lo que tienen Para morir de un especial Pero Voltaic le faltó un poquito de fuerza Hoy anda un poco débil No lo sabían Anda enfermito De hecho No lo ven como está todo desnutrido Porque Por eso anda enfermito A ver Me fascina su especial De hecho Como suelta toda su descarga De 10 millones de voltios Sobre el oponente A ver Venga Si ahorita Todavía Nadie me ha atacado No, no, no Ya no quiero hacer apuestas Pero es que No me lo creo Voy a vender un legendario Nada más por tonto Me da un poco igual Porque Tengo un montón de legendarios Que ni ocupo Y de hecho Tengo apareables por ahí Que No me hacen gracia Tenerlos ahí Y así me libero Un poquito de espacio Que me hace falta De hecho Social Point Esto es por tu culpa Por tu culpa Tengo que estar haciendo Estas apuestas Porque Quería perder Para vender un legendario No, no es cierto Es como psicología inversa Pero De hecho Si me hace falta espacio Y ya esperamos Todos con ansias Que pongas Los mega hábitats Legendarios Para poder meter aquí Más monstruos A ver Subí De hecho Subí Según esto Dice que subí Entonces nadie me ha atacado Nadie está atacando Ahorita Estas horas O que pasa Dos células De mecarasu Mecaso Casi Parece que dije A ver Me les caso Estaría chido Decirles un día de estos ¿No? Algún día Algún día Cuando sea más famoso Tal vez tenga una Chicuela Que se anime a decir Madre mía Yo quiero estar con Makoto Pero O por ahorita Ando en la friendzone Y no sé por qué Estoy comentándoles esto O mejor olvidenlo De hecho Esta defensa Es como la mía La de Anderson Ferreira A ver Vamos a poner A Sparky De última instancia Y a ver si le ganamos A ver Vamos a poner A Sparky Sparky contra Sparky La gran pelea del siglo Ahí está Anderson Ferreira Me copió la Me copió la estrategia Pero mal Es que No me lo creo Anderson Ferreira Me troleo Anderson No te andes pasando De listo así De esta manera Me puso Runas de vida Runas de vida Para estarme molestando ¿Eh? No Para que su Tetis no muera Tan fácilmente De hecho Sparky me da miedo Pues creo que no De hecho Aquí ningún Ah Inbar Inbar es el que tiene fuerza Bueno pues Inbar lo noqueamos Que todos los males Sean esos A ver Ahora Tetis Muere Dime que mueres Por favor Hazme el día Es que no alcanzo A ver su vida Por el cabezón Este de Inbar No bueno Son sus alas Pero digo que está Cabezón Porque ustedes No saben De qué A qué me estoy Refiriendo A ver Tetis ya me atacó La desgraciada Está en todo A ver Tropas acuáticas De élite Es que juego Como si estuviera Jugando con Voltaica Ahorita Ni hacía falta Creo que Tropas acuáticas De élite Pero para que no falle Para que no falle El buen Sparky Su descarga dinámica Aunque podríamos Quitarnos al otro Sparky Ya de una buena vez Es lo que voy a hacer De hecho Madre mía Me está picando un mosco Se los fueron Me está comiendo un mosco Ahorita Ya tengo dos piquetes De que me puse a grabar Aquí justamente aquí Y cuando estás grabando Como que no te puedes mover Mucho así Con tanta libertad Pues ya Ya van dos piquetes Uno En un lado del cuello Y otro En el otro lado del cuello Y no sé por qué me señalo Hacia acá y hacia acá Como si me estuvieran viendo Así que bueno Se lo imaginan ¿No? Que como le hice A ver ahí está 15200 de vida Y ya casi muere este Inbar ¿Eh? Solamente le quedan 55 mil Pero bueno No es tanto Como el otro desgraciado Chaparro Que nos enfrentamos ahorita Que tenía un montón De runas de vida Ese sí me costó Un poquito de trabajo He de decirles Pero tampoco Cosa que no pudiéramos Solucionar con el buen Sparky Me fascina decir Sparky Igual que cuando digo El rayo McQueen Me fascinan los nombres De mis monstruos ¿Eh? Algunos El de Legolas No me gustó De hecho Así que No sé Lo siento El quien le puso El nombre de Legolas Debe de estar llorando En su caso Ahorita diciendo A Makoto no le gustó El nombre que le puse A su monstruo Ahorita ya me atacaron ¿Verdad? Ahora sí Justo cuando ya me voy Me atacan Antes de que cambie Mi defensa Eso no es justo No me parece Nada justo ¿Eh? Gente Todo por tu culpa Anderson Ferreira Si hubieras tenido Una defensa de vida Desde hace rato Hubiéramos terminado Pero bueno Yo creo que lo vamos A ir dejando por aquí Porque se hizo Interminable O por lo menos A mí se me hizo Súper pesada Esa pelea Contra el buen Este Napoleón Ese General Alces Con un montón De vida Pero bueno Yo creo que Les gustó bastante Estar escuchando Más tiempo La voz de su Papu Makoto ¿Verdad? Aquí contándoles No sé Sus tonterías Así que Espero que les haya gustado Este video Ya saben Si es así Pueden dejar su suculento Like Comentar O compartir La verdad Se los agradezco Bastante Igual cualquier duda O sugerencia Que tengan Me lo dejan Aquí abajo En los comentarios En los comentarios Ya saben Que yo siempre los leo Y bueno Sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente Chao ¿Y qué dijeron? A Makoto se le olvidó Vender el legendario Que había prometido ¿No? Pues sí La verdad es que sí Ya pasó Creo que bastante tiempo Desde eso Y se me había olvidado Hasta ahorita que estaba Editando el video Pues venga Vamos a vender Un legendario Por aquí debo tener Algún parguelón Que se va a sacrificar Es que voy a sacrificar Un totem De hecho Maldito totem Como lo odiamos Todos en esta isla Pero yo creo que Por aquí tengo Un torder Que no me guste mucho Este tiene dos espacios Este Uno de un espacio Pues tú eres el elegido Adiós torder Te voy a extrañar Te voy a extrañar mucho En serio No sabes Cómo me duele Venderte Pero es por culpa De los suscriptores Ellos me van a estar Molestando Si no vendo Ningún legendario Así que Chon 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 Es música triste Según yo Adiós torder Madre mía Hasta Mickey Mouse Apareció para despedirse De torder Así que Bueno Ahora sí Chon 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 ¡Suscríbete al canal!